En el video del día de hoy, Renko, Rabito y el severísimo Panakeplay estarán sobre un bloque de experiencia Donde verán sobrevivir y equiparse muy bien para derrotar al Ender Dragon ¿Crees que cumplirán este reto? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ¡Experiencia! Para más videos de este estilo, sin más que decir ¡Vamos con el video! ¡Ok chicos! ¡Aquí estamos en el bloque de experiencia! ¡Mira cómo brilla! ¡Qué guapo! ¡Brilla un montón! Pero nada brilla más que yo papu, así que yo soy más brillante que esto ¡Brilla más el corazón de ella! En verdad que te dejo Nada brilla más que su ego ¡Claro, clara! ¡No! ¡Se cayó! Bueno, lo perdimos Y no, vamos a empezar a romper a ver qué nos da esto Mira, mira, a usted le dio experiencia y me dio 53 experiencias A mí me dio 48 Yo tengo 0 Bueno, es que te moriste A ver, vamos a seguir rompiendo ¡Pero déjame romper a mí! ¡Déjame romper a mí también! ¡Dale, ropa la experiencia! ¡Pero no me deja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya no lo ve más! Mientras vamos agarrando los objetos, vamos construyendo ¡Rabito, construye base! ¡What! ¡Mira lo que te construye! ¡Te construye esto, papu! ¡Uoh! ¡Una mesa! ¡Poy pollito! ¡Una mesa de casteo! ¡Una mesa de casteo! ¡Y un pollito! ¿Por qué? ¡Porque a las chicas de verdad les gusta este pollo frío! ¡Ey, sí! ¡Como a mí! Yo iré, yo iré ampliando la base, la base para que no nos caigamos ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Nos ha engañado! ¡Exacto, nos mintió la sucia rata! A ver, es que si no les decía mentira No venían conmigo a jugar este Este magnífico juego ¡Oye, eso es manipulación! Ahora por eso me va a tocar algo Para matarte, a ver Me toca madera y materiales ¿Este bloque cree que soy un trabajador o qué? ¡Claro! ¡Otro sujeto! ¡Y un Uber! ¡Cuidado, papos! ¡Confrí experiencia! ¡Oh! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Lingote! ¡Eh! ¡Que se nos robo! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Este nos robo! ¡Mira, Rencu, Rencu! ¡Rabito! ¡Oh, no! ¡Que fue rabito! ¿No le venía cara? Tiene cara de ratero ¡Apú! ¡Mira lo que crasteé! ¡Ozuma! ¡Que ganéme esta espadota! ¡¿Cómo lo hiciste?! ¡Yo quiero hacerlo también! ¡Dios, este fuego! ¡Toma, toma! ¡A ver, a ver! ¡Aquí uno, este uno, este uno! ¡Tengo palos! ¡Tengo palos! ¡Tengo palos! ¡A ver, hago aquí! ¡Me hago este craterito acá! ¡No, loco! ¡Mira esta espadota! ¡Qué guapo! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡Tenemos la espada de experiencia! ¡A ver, tenemos que romper! ¡Nos brilla la espada! ¡Y yo aquí hay que romperlo! ¡Hay que romper más rápido! ¡Vale! ¡Aquí se... ¡Otro suceso! ¡Tienen cuidado, chicos! ¡Pense que hagas algo negativo! ¡Yo yo de pan! ¡Yo yo de pan! ¡Comida! 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 ¡No más pobreza! ¡Vamos, por fin! ¡No vamos a pasar hambre! ¡Ey! ¡Esto es infinito! ¡What? ¡Ah, no! ¡Ahora, ahora! ¡Loco! ¡Mira cuántos están de pan tengo en mi inventario! ¡Hombre! ¡Nos hicimos millonarios! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¿Por qué soy yo el único que está construyendo? ¡No es justo! A ver, tú eres el que construye, yo el que rompo y Rabito es la mascota de nosotros. ¡Exacto! ¡No es justo! ¡Yo quiero ser la mascota! ¡Yo quiero ser la mascota! ¿No ves que esto no come y engorda y no hace nada? Amiga, es un trabajo difícil. ¿Crees que es fácil comer y engordar? ¡No, mi pana! ¡No es fácil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me llevo todo! ¡Me llevo todo! ¡La lluvia de pan! ¡Pero, loco! ¡Ya no vamos a engordar más! ¡Pero por qué esto! Amigo, en verdad es bueno, así que que siga lloviendo, que siga lloviendo. Yo ya me empache de pan, yo no quiero pan. Yo tampoco quiero pan ya, yo ya me llené todito. Mira, tengo un inventario de 64 estás. ¿Qué pedo? ¡Tanto pan! ¡Otro suceso! ¡A ver qué nos espera! ¡Caballo! ¡No, caballo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡No! 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 Ok, quedamos solamente con Francisquito. Mira, mira, a ver, otro suceso. ¡Hay rabito! ¡No, no, no! ¡No salió un rabito! ¡Cerdo! ¡No! ¡No! ¡Cerdo! ¡No! ¡La familia de Rabito, loco! ¡Hola! ¡Me respeto, eh! ¡No! ¡No es que soy encantado! ¡Aquí Rabito! ¡A ver, coloca uno! ¡Mira a mi papá puto loco loco! ¡A ver! ¡Ah! ¡Loco, ¿pero qué hiciste? ¡Esta parte es el bloque de experiencia! ¡Tapo bloque de experiencia! ¡Qué ha caído ahora! Vale, ahí está. ¡Ey! Pueden utilizar esos bloques para expandir la isla. ¡Colócalo al reloj! ¡Claro, claro! ¡Mira, te lo coloco, te lo coloco! ¡Ay, esto! ¡Para decorar! ¡Para hacer buenas decoraciones súper bonitas! ¡Hácelo, hácelo! ¡Mira, mira a Rabito! ¡Está aprovechando, eh! ¡Claro, claro! Hablan mucho del pico y todo, pero nadie dice de los bloques que he puesto. ¡Miren qué bonito! ¡Es que tenemos a nuestro propio latino trabajando aquí! ¡Claro, es como nuestro hijo! ¡Está trabajando! ¡De verdad! ¡Lo está manteniendo! ¡Toma, te lo presto, te lo presto! ¡Uy, ya vi! ¡Mira, pica mucho más rápido! ¡Mira, dale! ¡A ver, a ver! ¡No, loco! ¡Pero esto, esto! ¡Esto está brutal! ¡Y otro suceso! ¡Me voy a esconder! ¡Otro! ¿Qué? ¡Un rayo láser! ¡No quiero! ¡Me quiero! ¡Un rayo láser! ¡Un rayo! ¡No! ¡Mira! ¡Dábelo! ¡Loco, tengo un rayo láser! ¡Loco! ¡WTF! ¡WTF! ¡Aaah! ¡Me haces tanto mi construcción, gameplay! ¡Perdón, perdón, perdón, Rabito! ¡No lo ves que había que probar el rayo láser! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Apareció un aldeano! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Un argentino! ¡Un cúcero mío! ¡Mira lo que venden! ¡No! ¡Armadura super mega chetadísima! ¡Mira, mira, mira! ¡Muestra, muestra! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que los argentinos! ¡Los argentinos somos muy amables y muy solidarios! ¡Por eso! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡¿Qué?! ¡Venden bloques de diamantes y todo! ¡No, no lo ves! ¡Somos millonarios! ¡Mira! ¡Vamos a tener una isla de diamantes! ¡Estamos super mega chetados! ¡Uy! ¡No, tengo un poco de chuchería aquí! ¡No diamantes y estamos! ¡No! ¡Mira, chetaísimo! ¡Ahora mismo ya podemos ir a derrotar al dragón! ¡Vamos a derrotar al dragón! ¡Tenemos de los... ¡Y ahí todo! ¡No! ¡Estamos super fuerte! ¿Aquí? ¡Oye, oye! ¡Pero por qué lo pruebas contra mí! ¡Perdón, Papu! ¡Oh, otro rayo láser! ¡Es mío, 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 mío! ¡Mío! ¡Ahora sí tengo el poder en mis manos, Capley! ¡Tiembla! ¡A rodillas ante mí! ¡Yo también tengo un rayo! ¡Ey, cuidado con el diálogo! ¡Cuidado con el diálogo! ¡Es el diálogo, wey! ¡Adiós! ¡Mira, ramito! ¡Totro rayo láser! ¡Acaba de aparecer! ¡Manzana de experiencia! ¡Yo lo quiero, yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Manzana de experiencia! ¡Lo tome yo, lo tome yo! ¿Lo quieres, rayito? ¡Sí, tío, mi birra! ¡Yo lo voy a hacer sucio! ¡Vale, vale! ¡A huevo! ¡Miren! ¡Miren, chicos! ¡Miren! ¡No, pero! ¡Pero no lo quiero! ¡No! ¡No! ¡Has matado a todos los argentinos! ¡No, mis paisanos! ¡Sacabe con dos argentinos a la vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué asco! ¡Miren, chicos! ¡Nos ha tocado manzana de experiencia! ¡Les doy! ¿Y eso qué hace, Pofu? ¡Pues tú te la comis que, Pofu, eres super mega chitos! ¡Oh, su máquina! ¡Vision, autora, asocian, fuerza, regeneración, saturación! ¡Hombre! ¡Qué pedo! ¡Estamos muy sujetados! ¡Pero que el dragón no nos dura! ¡No nos dura con esto! ¡Vamos! ¡Prepárense para ir al alien! ¡No! ¡Pabro! ¡Oh, su máquina! ¡Mira todas las cosas que nos dieron! ¡Qué pedo! ¡Y nos dieron otro rabito! ¡Yo lo quiero! ¡Qué asco! ¡A ver, vamos! ¡Qué pedo! ¡Mira esto! ¡Puedo volar! ¡Oh, tienes! ¡No, loco! ¡Yo lo quiero! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma! ¡Yo tengo una empezadora! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver, dame, 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 dame! ¡Yo quiero! ¡Oh, qué épico! ¡Unas elitras! ¡Mira, mira, mira! ¡Preparados, Pofu, son! ¡Despegamos! ¡Woo! ¡No, loco, severísimo! ¡Ahora ya podemos ir al alien! ¡Estamos super chetados! ¡Y nos dieron los objetos! ¡De verdad! ¡A ver, vamos a empezar a hacer el portal! ¡Papu! ¡Ya solamente queda un ojito! ¡Aquí está el portal super hecho, PAPU! ¡Y mira para el cielo! ¡Qué! ¡Te voy a demostrar mi habilidad! ¡A ver! ¡Papu! ¡Guay, qué pedo! ¡Se metió al portal volando! ¡Ya ves, soy mega épico! ¡A ver, vámonos! ¡Ahora sí, PAPU! ¡Estamos en el reto de daniar al dragón! ¡Derrotarlo! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Aguro por arriba! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Así es más fácil, Rabito! ¡Toma! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Te cuido, que no te explotas! ¡Ah! ¡Esto es a Rabito, PAPU! ¡A ver, me equipo esto! ¡Me equipo el racho láser! ¡Ok, vamos a romper primero los cristales, PAPU! ¡Volando! ¡Yo creo que no nos hace daño si le pegamos si estamos volando así, ¿no? ¡Súper pesados! ¡Claro, claro, claro! ¡No nos hace daño! ¡Vale, vale! ¡Coordinémonos! ¡Cada quien por un portal de esto! ¡Vamos! ¡Pero si yo ya rompí como tres! ¡Yo ya rompí como tres! ¡Ah, pues cuando queda, a ver, falta uno, falta dos, faltan como cuatro nomás! ¡Cuatro nomás, cuatro nomás! ¡Vamos! ¡Hala solo cuatro! ¡Ok, solamente falta uno! ¡Y es este! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Y ahora a dispararle cañonazos al dragón! ¡Claro, con el racho láser! ¡Ven para acá, dragón! ¡Y tú qué, tú qué! ¡Tú qué! ¡Tú no eres rival para mí! ¡Ven para acá, dragón! ¡Pero, loco! ¿Qué hacen volando? ¡Parecen moscas siguiendo lo! ¡Le estamos pegando, papu! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está bajando! ¡Peguémosle con el... ¡Con los metralladores! ¡Papu! ¡Dale, dale, dale! ¡Déjame que baje! ¡Mira, ni siquiera lo estamos dejando bajar! ¡Mira, mira, mira cómo se sube! ¡No, papu! ¡Pobrecito! ¡Papu, eso ni siquiera le hace... ¡No, no, no, no! ¡Nosotros estamos muy mega chetadísimos! ¡Pero, pero... ¡Pero es que así no hay honor! ¡Papu, dejémoslo que baje porque si no no hay honor! ¡Vale, está bien, está bien! ¡Eh, loco, tienes fan aquí, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡De verdad! ¡Tengo un par de haters! ¡Pero bien dicen que los haters son los mayores fans! ¡Ya está bajando, ya bajó más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Peguémosle! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, hombre, es cheverísimo! ¡Buenísimo! ¡Woohoo! ¡Buenísimo! ¡No se hemos pasado en Minecraft! ¡En un bloque de experiencia, papu! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve!